Es que, ay, no sabía que es tan difícil. Nada más puse como fuera zampu. ¿Crees? Sujin se animó a pintarse el cabello ella sola, con su ya característico color azul. Y no fue tan fácil como ella pensaba, aún así lo hizo. Y después de lavarse el cabello aún mojado, se dio cuenta de que había partes que se veían de color verdoso. Al ser un teñido recién hecho, no podía volver a pintárselo sin dañar el cabello. Pero decidió esperar al día siguiente, para ver cómo quedaba su cabello. Ahora solo queda esperar el resultado y ver si quedó bien o no su tinte.